Me iré el pecado, fue a Jesús, postre del perdido Señor Perdido el ante Jesús, perdijo en su amor Fue la cruz en la cruz, lo primero de la luz Y las manchas de mi alma lloran Fue allí por ti, lo guía Jesús y siempre fue visto que seré Sobre una cruz, dijo el Señor, su sangre derramó Por este pobre pecador, aquel así salvó Fue la cruz en la cruz, lo primero de la luz Y las manchas de mi alma lloran Fue allí por ti, lo guía Jesús y siempre fue visto que seré Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer, morir lo tengo yo En la cruz en la cruz, lo primero de la luz Y las manchas de mi alma lloran Fue allí por ti, lo guía Jesús y siempre fue visto que seré Fue allí por ti, lo guía Jesús y siempre fue visto que seré Y fue allí por ti, lo guía Jesús y siempre fue visto que seré Fue allí por ti, lo guía Jesús y siempre fue visto que seré Y siempre fue visto que seré Y siempre fue visto que seré Invítalo fuerte aplauso a Dios que vive y reina